Escuchen esta insólita historia que ocurrió en una humilde casa en Bucaramanga. Un hombre de 33 años a quien su mamá había encadenado para alejarlo de las drogas decidió prenderle fuego a la vivienda. Ana Mercedes, buenas tardes. ¿Y quién es este hombre que estaba encadenado? Hola, Luisa, televidentes, cordial saludo. En este humilde cuarto en una vivienda al occidente de Bucaramanga permaneció tres días encadenado Pablo César García, un hombre quien autorizó a su mamá a hacerlo para alejarlo de las drogas. Pero en un desespero decidió prenderle fuego a la vivienda. El incendio en una humilde vivienda al occidente de Bucaramanga puso al descubierto la historia de un hombre de 33 años a quien su mamá amarró con cadenas para alejarlo de los vicios. Hice un testamento donde decía yo Pablo César García Muñoz, autoriza a Gloria Elena Muñoz Zapata, mi mamá, que ella haga conmigo lo que sea y firme el número de cédula. El sujeto, un exmilitar retirado hace seis años, asegura que su mamá lo engañó y el desespero lo llevó a pedir prestado un fósforo para lograr su fuga sin imaginarse las consecuencias. Pues yo estaba encadenado y le pedí unos fósforos a alguien y me los dio y yo armé el incendio y pedí ayuda a los vecinos y ahí gracias a Dios vino los bomberos y me ayudaron. Él se encontraba dentro de una habitación que no tenía mayores elementos dentro y no tenía techo, entonces él logró salirse por la parte de encima y pues la cadena como era larga permitió que accediera a la parte alta del techo y lo afectó el humo, aunque también se quemó una mano. La desesperada madre justificó su actuación responsabilizando al gobierno. El tema es que el gobierno es el que debe ayudar a las madres colombianas cuando tienen a sus hijos con el bazuco, con el tema del bazuco. Por fortuna, el exmilitar solo recibió quemaduras leves en una mano y uno de sus pies y la vivienda registró daño solamente en el cuarto que encadenaba a Pablo César. Este exmilitar ya se encuentra viviendo con otro familiar, recuperándose de las heridas y buscando un nuevo horizonte para recuperarse del vicio de las drogas. Es todo por el momento en Bucaramanga, Ana Mercedes Ariza, CMY La Noticia. Feliz tarde.